Segunda carrera Salida en cualquier momento Rompan fila porque arranca en el Handicap Escuela Secundaria Nocturna Oficial 60 años Boda de Diamante Brinca en la Punta Ladino un cuerpo En el segundo está avanzando La Bolena Afuera la Ccebo De Cuartos Hoteles y avanzando el Protectora Va quedando en la parte de arriba Restan ya 850 metros de camino La Punta la mantiene el ejemplar Ladino Sigue al frente paso 23 fladas En el segundo lugar La Bolena Al Ccebo en el cuarto Aroctufalo En el medio está corriendo el Protectora Hostelye queda último 600 metros de camino La Punta la mantiene en el medio Se va el comando La Bolena a la Ccebo Avanzando en embalaje por fuera Adentro va quedando Ladino en plena recta Queda dividendo en el Handicap Con la Secundaria Nocturna Oficial 60 años Boda de Diamante Al Ccebo por la parte de afuera En el medio La Bolena Adentro Ladino Al Ccebo vuelve al palo Viene La Bolena En un segundo ataque A la parte de afuera A Tufalo Adentro La Bolena contra La Ccebo Al Ccebo una cabeza La Bolena la busca Al Ccebo vuelve al palo Un cuerpo entero Al Ccebo con Michael Castillo Segundo se gana el evento Segundo cerrado Ahora Tufalo Adentro La Bolena De cuarto Hostelye Yel Protectora Con Ladino en el último lugar